En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el peno. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Pisis, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com Te sientes abandonado en cuanto a dinero, sientes que no están ocurriendo las cosas que necesitas y que poco a poco la situación empeora, pero no es así. Esto es más una idea de tu parte, un desánimo general, pero hay alguien que de alguna manera está detrás protegiéndote, ayudándote y se va a manifestar dentro de poco. No pierdas la fe ni la esperanza. En el plano profesional, no has estado haciendo lo debido, no has estado actuando como debías. En buena cuenta es porque tu estado de ánimo no ha sido el mejor, pero eso tiene que cambiar. Tienes ahora que dejarte dominar por la razón y no por los sentimientos. Solamente así lograrás salir adelante. Amor Mujer de Pisis esta semana Las cosas están a punto de cambiar. Alguien se va a acercar a ti mostrando interés, un interés que puede incluso desbordar tus propias expectativas. Eso sí, ve con calma. No aceleres las cosas porque acelerar podría ser mal visto por esta persona y, por supuesto, eso no te conviene. Hombre de Pisis en el amor. Vas a hacer lo que sea por llegar a esa persona que te interesa, con quien deseas estar. Y lo vas a lograr. Y la recompensa será grande, mayor aún de lo que esperabas. Lo único que tienes que hacer es evitar arrastrar estas cuestiones del pasado que de alguna manera te hacen sentir, puede sonar feo, pero es así, como miserable. Entonces, quítate eso. No es en verdad así. Está bien que te hayan dañado, que te hayan herido, pero, bueno, todos podemos recomenzar. Y tú no serás la excepción. Muchísimas gracias. Gracias.